¿Qué es la fabricación de satélites? ¿Qué es la fabricación de satélites? ¿Qué es la fabricación de satélites? Y dentro de ese proyecto nacional, ¿cómo producir? Es lo que llamamos el estilo tecnológico. Y es algo que en el país se discutió mucho en los 60, 70. Hubo grandes contribuciones de Oscar Barsakia, Mirka Herrera, posteriormente Jorge Sábado, a la discusión del estilo tecnológico. Barsakia en los 70 publicó un libro que después fue reproducido nuevamente por la Biblioteca Nacional, cuando Horacio González era el director de la Biblioteca Nacional, que era estilos tecnológicos y el nombre completo era propuesta para la selección de tecnologías bajo la racionalidad socialista. Barsakia lo escribió en los 70, cuando muchos pensábamos que el socialismo estaba a la puerta de la esquina, que ya estaba ahí. Pero la base de lo que él denominó estilo tecnológico y la relación es entre el proyecto nacional, es decir, cómo se desarrolla un país y el estilo tecnológico sigue siendo válida. Y de alguna forma, como alguna vez publiqué por ahí, estamos asistiendo, si se quiere, a un experimento que va a validar la teoría de Barsakia, porque es muy raro en ciencias sociales poder hacer un experimento donde una sola de las variables se cambia. Bueno, acá lo que estamos cambiando no tuvimos al ministro, no tuvimos al ministerio, no tuvimos a todo, pero lo que se está cambiando es el proyecto del país, el proyecto nacional. Y entonces, frente a eso, vemos que la ciencia y la tecnología están recibiendo un tratamiento absolutamente diferente. Las humanidades probablemente lo sufran más, y eso es una fobia del ministro que lo tenía desde antes y que realmente lo sigue expresando permanentemente. Y también es verdad que nosotros a este ministerio le hemos asociado cosas con las que no tenía nada que ver. Es decir, yo voy a hablar de ARSAP-1, de ARSAP-2, voy a hablar del lanzador satelital, voy a hablar de la fabricación de aviones, y eso realmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tenía nada que ver, eso era todo el Ministerio de Planeta. Bien. Este es un gráfico de un argentino que vive en Dinamarca, Fernando Cuchetti, un físico, lo publicó y está en su boca web. Y es muy interesante. Permítanme que me tomo una segunda para explicarlo. Acá está el PBI, es decir, lo que produce el país per cápita, medido en dólares. Y acá está el índice de Chirini en vertical. Es decir, que si yo me muero de izquierda a derecha, tengo un país que crece, que produce más, que digamos, produce más riqueza. Y si me muero de arriba hacia abajo, es decir, si me muero hacia abajo, esa riqueza está mejor distribuida, porque el índice de Chirini se hace más chico. El índice de Chirini 1 es la desigualdad absoluta. El índice de Chirini 0 es la desigualdad absoluta. Es decir, que fíjense, acá están los gobiernos de... en verde, este es el gobierno de Néstor Kirchner, que va avanzando hacia la leche y hacia abajo. Es decir, crece la producción y crece y disminuye el índice de Chirini y crece el nivel de igualdad. En amarillo tenemos el primer gobierno y el trabajo del segundo de Cristina Fernández de Chirchner. Siempre va hacia abajo, es decir, siempre mejora la distribución. Hay un momento en que se dedica a crecer, que es este, 2009, gran crisis internacional, gran crisis de comercio internacional, que realmente se supera esa crisis, bajando la producción, pero manteniendo la tendencia a la igualdad. Esto es lo que podemos llamar el Proyecto Nacional de Desarrollo Inclusivo. Este proyecto nacional tenía un estilo tecnológico que se correspondía con él. En cambio, a partir del 2015, baja el consumo por la baja del poder adquisitivo, es decir, todos compramos menos, sube la importación de productos terminados. Es decir, si nosotros hablamos del problema de ciencia y tecnología, si cruzamos a la provincia y vamos al partido de General San Martín, donde estaba centrada la industria textil, ahí sí que podemos hablar de cambio de modelo. Hay lugares como Villa Progreso, que desaparecieron, porque desaparecieron las fábricas, aparecieron los tipos que le vendían comida a los que iban a la fábrica, los tipos que hacían frentes para los que iban a la fábrica. ¿Qué pasó? Y pasó que aumentó la importación de textiles y disminuyó el consumo. Una combinación realmente brutal y salario, salario sí cantidad de empresas textiles, que no tiene mucho que ver con la ciencia, tiene que ver con una tecnología que no es la tecnología más moderna, pero aún ahí el país recibió un golpe impresionante. Esto es el resultado. Esto lo hizo los economistas que están reunidos en la CEPA, Centro de Estudios Políticas de Economía Política. Fíjense que acá lleva el índice de Gini y acá lo saben. Estos son los gobiernos kirchneristas y este pico hacia arriba es un año de gobierno de Macri. Es decir, empieza ya, concretamente, en un año de gobierno, lo podemos ver en los números, cómo el índice de Gini empieza a cambiar y el PIB producido por el país se concentra cada vez en menos a más. Hay un tema que es obvio y es que el país necesita complejizar la materia productiva. Es decir, si nosotros hacemos una cuenta fácil, el 80% del valor de los coches que circulan por las calles de Buenos Aires o por el país es importado. Si hacemos otra cuenta, nosotros estamos importando bienes que cuestan alrededor de tres veces y media por kilo, los bienes que exportamos. Si hacemos otra cuenta, estamos gastando más o menos 8.000, 9.000 millones de dólares por año en los singulares, que básicamente se importan todos y se abran en tierra y en el futuro. Es decir, hay una necesidad de complejizar la matriz productiva y medioambular. Hay tres formas. Una es diciendo, bueno, vamos a complejizar la matriz productiva e invitando a más empresas para la famosa lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones que por otro lado es difícil porque hoy en el país de la capacidad instalada se está usando un 60%. Es decir, si tenemos máquinas, tenemos plantas industriales para producir 100 y estamos produciendo 60. Es medio loco que alguien venga acá a invertir para producir y no para bicicleta financiera, para dar dólares, para dar rebates, etc. Después de dar los rebates volvía a comprar dólares que parece que está pasando mínimamente. Bueno, pero invitar a empresas extranjeras a que vengan a invertir en el país. Yo no puedo usar mucho tiempo en esto, pero hay trabajos hechos, yo mismo publiqué algunas cosas, la gente del Cefilar, con Jorge Gallero, con Verónica Rondón, etc., publicaron. Eso produce una jugada enorme de divisas. Y no es por una maldad o porque las divisas se las lleve un tipo en una vanija de doble fondo, como podemos ver en las películas. El problema es que las industrias multinacionales no localizan su producción en un solo país. No localizan su producción y entonces hacen comercio inter-impresas entre sus filiales por diferentes países. Dos ejemplos, y corto con esto, si ustedes fuesen aras y quieren venir a comprar un tubo de acero sin costura a la Argentina que se produce en Campana, en realidad lo van a comprar en Uruguay. Se los va a vender una empresa uruguaya que se la compra la Argentina bajo precio y la venda fuera alto precio. Eso fue a divisas porque Uruguay cobra impuestos mucho más bajos que la Argentina. Si ustedes ven salir un tubo de la planta que está en Campana, sale un tubo cada 20 segundos, cada medio minuto, cada uno de ellos tiene su uruguay en la punta protegido por una patente y cada tubo que sale de acá la Argentina le paga Uruguay por la patente de esa uruguay que tiene en la punta a Luxemburgo antes y ahora a Holanda donde está lo que se llama el cost quarters, es decir, el lugar central de la corporación. Quiere decir que las patentes no es algo que protege el desarrollo intelectual sino que es algo hecho para fugar divisas. Eso se fuga a divisas. La segunda etapa es decir, bueno, no hagamos eso. Hagamos una asociación entre empresas de capital nacional y las extranjeras. Lamentablemente en una asociación de ese tipo el que marca los tantos es el dueño de la tecnología. La tecnología es la que dice cómo se hace. Entonces volvemos a entrar en lo anterior y ahora llegamos al Estado. La única solución de completizar la matriz productiva es el Estado a cargo de la completización de la matriz productiva. que fue lo que pasó por ejemplo en los gobiernos populares y Politi y Rigoyen junto a YPF. Cuando amigo Perón fundó la Comisión de Energía Atómica pero además además de la Comisión de Energía Atómica hay una cantidad que hay cosas que hay cosas por ejemplo en el antroquero si miro a la gente que está acá salvo a algunos que son muy chicos para saber lo que era el antroquero es un antroquero es un antroquero es un antroquero labor humano el pulque el noveno hacía una reacción fabricada en el país y después Néstor y Cristina impulsan un desarrollo tecnológico espectacular Argentina se convierte en uno de los pocos países del mundo que puede fabricar sus satélites de comunicaciones y fabricar San Punifax San Dos y cuando llega el turno a fabricar el SAT-3 que iba a ser una tecnología innovadora respecto de el SAT-1 y el SAT-2 no era fabricar siempre lo mismo sino que iba a ser una tecnología más de punta que nos iba a colocar en la situación de poder exportar satélites eso se suspendió se anuló es decir se suspendió se anuló porque no había divisas porque la divisa se sigue gastando alquilando espacio en satélites extranjeras se suspendió o se anuló porque y ahora encacho con lo que comencé el ataque del neoliberalismo después vamos a discutir un segundito el nombre del neoliberalismo el ataque del neoliberalismo no es solamente contra la subunidad o contra la ciencia social es contra la producción autónoma de tecnología el criterio es aminorar el riesgo y acelerar el retorno de la inversión todo lo que no hace eso no sirve y es por eso que el Estado es el único que podría hacer estas cosas porque el único que en un país puede afrontar inversiones de largo plazo con alto riesgo es el Estado y uno se pregunta ¿es porque somos un país subdesarrollado? el problema es que el Estado tenga que meterse en todo es porque somos un país subdesarrollado es el problema bueno no hay una economista Mariana Mazzucato ella es profesora en la Universidad de ESEX en Inglaterra ella tiene su principal libro el Estado el Estado Emprendedor el Emprendedor y el State en la web y ella demuestra que el Estado es el principal impulsor de la tecnología y de las ciencias en todo el mundo en Estados Unidos en Japón en la Unión Europea en Inglaterra y les doy dos ejemplos nuevamente ah perdón el Prensio Institute es un imprensio en inglés quiere decir innovación el Instituto de la Innovación que es un think tank americano publica también está en la web un librito dice ¿de dónde vinieron las tecnologías que hicieron que Estados Unidos se convirtiese en la primera potencia industrial? y las analiza uno por uno agricultura en el siglo XIX el Estado americano trabaja para producción de semillas híbridas utilización de piezas intercambiadas fíjense este ejemplo que es el único que me voy a dar a mí George Washington cuando estaba en guerra con los ingleses tenía un problema había varios fabricantes de mosquetes y cuando iban a la batalla contra los ingleses para la guerra y la nación americana se le rondía el gatillo del mosquete que fabricaba ella y solamente tenían en el depósito gatillos del mosquete que fabricaba y no servían y usa el poder de compra del Estado declara y saca una resolución una ley y decreto diciendo que solamente le van a comprar mosquetes aquellos que usen piezas intercambiales es decir enorme poder del Estado diciéndole al mercado a la empresa privada yo solamente voy a comprar mosquetes aquellos que me hagan piezas intercambiables y si no hacen piezas intercambiables no le van a vender mosquetes al Estado americano hoy eso sería catalogado por Macri y sus amigos como un intervencionismo inaceptable el libre mercado la cuna el libre mercado este ferrocarriles dijo el Estado desarrollando los autocarriles industria de la aviación motores microchips Kennedy Reagan instala en la industria de los microchips desarrollo la cc Google el Google famoso se hizo con fondos de la National Science Foundation fue un gran de la National Science Foundation internet departamento de defensa GPS que todos usamos desarrollo departamento de defensa energía nuclear biotecnología esto es un esquema que da Marzucato sobre cómo en las distintas partes la generación de un nuevo producto que va desde la investigación hasta la producción intervienen empresas perdón agencias del Estado americano el SBI que figura varias veces es el equivalente de lo que sería una secretaría pyme en la Argentina último ejemplo de Marzucato toma el iPhone 7 o cualquier teléfono inteligente y lo despiece y dice vos me volve a dónde vienen las tecnologías bueno es una lista interminable pero todas las tecnologías que lo componen desde la pantalla sensible el software la compresión de datos los GPS los microprocesadores todos fueron desarrollos o financiados o hechos directamente por el Estado americano y uno se pregunta ¿sucho no hizo nada? sí hizo la estética es decir el diseño arquitectónico del iPhone y el marketing pero todas las tecnologías fueron desarrolladas por el Estado americano Marzucato dice de New un paper del 2017 quiere decir que los que han podido conocer Silicon Valley uno va por Silicon Valley y están todos los edificios de las grandes empresas innovadoras desde Google Hewlett Packard o va a Boston cerca de Manití o de Harvard y están todos los edificios de las grandes empresas de biotecnología y eso que parece una especie de monumento a la innovación privada en realidad es una especie de monumento a la innovación del Estado americano todo eso es desarrollo fraccionado impulsado hecho por el Estado americano y no es un problema nuestro nada más no hay desarrollo tecnológico sin el mercado de la protección ¿qué es lo que está haciendo cambio? liquida los proyectos saca al Estado liquida las industrias de defensa etcétera las industrias de defensa yo tuve la oportunidad de hablar en fabricaciones militares cuando empezó todo esto cometieron aparte una parodicidad adicional es decir llamaron ñoquis como vos decías a los que trabajaban ahí los echaban imagínense que el tipo o tipa se queda sin trabajo pero después vuelve a su casa y le tiene que explicar a la familia a los hijos a los padres a los vecinos que él no era un ñoqui que él trabajaba porque aparte de echarlo y dejarlo sin laburo dijeron lo echamos porque es un ñoqui esa es una parodicidad adicional muy se está estudiando por ejemplo importar las redes de Israel para sustituir a los que fabricaba Inbound Inbound ya no hace ni satélites ni radar entre paréntesis este último año este año Inbound no pudo pagar el alinal Inbound es una empresa que está cerca a difundirse en las energías solares en las energías alternativas solares fotovoltaicas etcétera se importó todo se importó todo salvo la hora de la vida obviamente tema de ciencia el señor Flexner fue uno de los fundadores del Instituto de Van Stade que está ni más ni menos en el lugar de Estados Unidos donde fue Einstein cuando miró la Alemania bueno él hace un paper en 1939 que se llama la utilidad de los conocimientos inútiles que realmente es un tema que convendría mostrárselo y por último este para curar un poco la coherencia de cambio ¿qué es lo que hace el MinSig frente a todo esto y también empalmo por lo que se habló en la mesa? dice el emprendedorismo es decir el emprendedorismo mirá si vos no sos un emprendedor y no podés trabajar y no podés hacer lo que tenés que hacer es tu culpa porque no sos emprendedor es decir la culpa ahora es del científico que estoy siendo un emprendedor y bueno dejé que te hagas ahora los tipos que no entraron equipas que no entraron a condición ¿qué es lo que pueden hacer con el emprendedorismo en un país donde el Estado no pide nada donde el Estado no tracciona nada mismo que todos los emprendedores en Estados Unidos desde Hewlett-Packard hasta los que hacen biotecnología todos responden a una atracción del Estado sin esa atracción del Estado no hay emprendedorismo les dice entonces vayan a investigar a las empresas privadas el mismo tema yo dirigí durante muchos años un centro de investigación en la industria privada se hace cuando el Estado tracciona si el Estado no pide no compra en el país se importa las empresas privadas no investigan no son conmiser no investigan porque quieren desarrollar la ciencia en el país investigan porque piensan que de alguna forma pueden comunicar su beneficio bueno al triángulo famoso de Sábato que le agregué un punto a ese grafo de Sábato no importa al triángulo famoso de Sábato con empresas estatales pymes porque lo que no aprecia todas las empresas estas todos los emprendimientos que están están rodeados por una nube de pymes una enorme nube de pymes algunas pymes tecnológicas y otras pymes pymes se reemplazó con un triángulo que tenemos la desindustrialización el espectrismo emprendedor y el ajuste continuo del sistema nacional de ciencia y tecnología y tiene ganas y con esto ya se terminó las industrias extractivas el sector financiero y las multinacionales gracias gracias aplausos